¿Qué hacemos como todos los años de la caseta en la Feria de Linares de Izquierda Unida, el Partido Comunista y las Juventudes Comunistas? Es la 39 caseta, llevamos 38 años presentes en la Feria de Linares como espacio de encuentro y de ocio, pero sobre todo un espacio de encuentro para la izquierda de Linares. Y además esta caseta es posible, como siempre, al trabajo voluntario de los compañeros y compañeras que con su trabajo y con su esfuerzo hacen posible que estemos todos los años en la Feria. Y también a la participación de amigos y amigas y simpatizantes de Izquierda Unida y del Partido y de las Juventudes, de estas tres organizaciones políticas que conformamos la caseta de Feria. Las actividades las van a presentar mis compañeros. Estamos en esta mesa presentes los compañeros y compañeras. Carmelo Grajera, que está por las Juventudes Comunistas. Enriqueta Nula, que es la responsable de organización de Izquierda Unida. Felipe Padilla y Miguel Espinosa, que son responsables de casetas, que son los que llevan la caseta en la cabeza y son los que la organizan y la desarrollan. Y está Sebastián Martínez como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y yo que soy la coordinadora local de Izquierda Unida. Y Juani está, ya la conocéis, concejala de Izquierda Unida y miembro del Consejo Local, también con nosotros. Y además va a tomar nota para luego ponerlo en el Facebook, para colgarlo en el Facebook. Bien, como digo, las actividades las van a presentar mis compañeros y yo solo quiero hacer referencia, porque luego Enriqueta va a presentar esta actividad, hacer referencia a una de las novedades de este año en la caseta de Izquierda Unida. Es una reivindicación sobre la violencia de género o contra la violencia de género. Una actividad que vamos a hacer el domingo 30 de agosto, por la mañana. Como digo, Enriqueta va a hacer una ampliación de esta actividad. Nosotros, yo solo quiero decir, como me corresponde a mí, intervención política, es que hemos considerado importante hacer este año esa reivindicación dentro de la caseta, aunque es un acto también, un acto lúdico y de ocio, porque la violencia de género este año, un año más, está tomando unos rasgos ya trágicos en nuestro país, en todas las comunidades autónomas, y porque desde Izquierda Unida pensamos que la violencia de género debe de tratarse como una cuestión de Estado, un asunto de Estado en el que las fuerzas sociales y políticas se impliquen en el país para erradicar la violencia machista. También decir que en cuanto al curso político que empieza, en cuanto termine la fiesta, que nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo, vamos a llevar propuestas del programa municipal, vamos a continuar con la campaña por la reindustrialización y a desarrollar propuestas sobre la democracia participativa, que como sabéis ya lo recogíamos en el programa municipal. En definitiva, queremos trabajar para avanzar en igualdad de género, en igualdad social, queremos que Linares avance, que la lacra del paro también se vaya resolviendo en este año, que trabajemos todos por solucionar estos problemas. La ciudadanía nos elige para solucionar problemas de la ciudadanía, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos y no para crearlos. Y desde luego elaborando propuestas y llevándolas a cabo, alejándonos de la demagogia y del populismo. Y desde luego también, por supuesto, del insulto y la descalificación. Y yo ya hacer un llamamiento a la sociedad linarense, a los linarenses y a las linarenses, para que confluyan en este espacio político y de ocio y de encuentro, que es la caseta de Izquierda Unida del Partido Comunista y la Juventud Comunista. Y que todos pasemos un buen rato en esta feria y nos preparemos, carguemos la batería y las pilas para luego desarrollar el trabajo que viene en el próximo curso político. Simplemente en nombre del Grupo Municipal, dar un saludo también a los compañeros y compañeras de la prensa. contentos por estar aquí en la caseta una vez más, después de 39 casetas ya ininterrumpidas, desde el año 77. Y, como decía, pues dar un saludo. Animar también a la sociedad linarense, desde el Grupo Municipal, desde esta parte del ayuntamiento que representamos también, a que pasen una buena feria. Esperemos que sea una buena feria donde, bueno, pues olvidar un poco las malas situaciones por las que algunas muchas personas están atravesando y que se pueda pasar una feria agradable. Evidentemente, por la fecha, y como ya viene siendo habitual, pues siempre sabemos que automáticamente después de la feria se puede decir que se inicia el nuevo curso político, aunque pueda parecer un tópico. Un curso político que yo creo que va a ser apasionante porque esta nueva corporación, que apenas tiene dos meses y algo de vida, se presenta como apasionante en sí misma. Ya había una situación interesante en la corporación anterior con tres grupos sin mayoría absoluta, pero ahora son cinco grupos, no hay mayoría absoluta. Y va a ser una corporación, este curso político y los tres siguientes, de mucho trabajo, de mucha negociación, donde va a haber que llegar a acuerdos. Yo creo que eso va a ser interesante para la política, para la democracia y para la ciudad. Y desde ese punto de vista, creo que va a ser también enriquecedor para la sociedad linarense, para el ayuntamiento y para los grupos políticos. Decir que Izquierda Unida va a seguir, evidentemente, reivindicando su programa. Vamos a trabajar desde el primer minuto de este curso político en seguir defendiendo nuestras propuestas, negociando también propuestas que veamos de otros grupos que puedan ser interesantes para Linares, pero fundamentalmente nosotros estamos aquí y es el contrato que establecíamos con la ciudadanía de Linares para defender nuestro programa y para intentar que, ya que hay una situación que puede permitirlo, no haber mayoría absoluta, igual que la corporación anterior, que alguna de esas propuestas salgan adelante. Decir que este curso político, ya hacía la coordinadora local, hacía alguna referencia, por ejemplo, a la cuestión del empleo y a la cuestión de la reindustrialización, eso va a ser básico, porque ya lo fue en el programa, lo fue en la campaña, lo fue también en el trabajo del grupo municipal y de la organización entera en la anterior corporación. Esa lucha por la reindustrialización de Linares, en la medida que el ayuntamiento tenga capacidad, fuerza y los grupos políticos la tengamos y la sociedad para reivindicar ese plan industrial que Linares necesita. Y luego, pues también anunciar dos propuestas concretas que vamos a llevar a los primeros plenos, si no ya en el primero que haya en septiembre, como una que también es una propuesta ya histórica de Izquierda Unida y que vamos a seguir reivindicando y que vamos a intentar que se implante en esta corporación, que es la de los presupuestos participativos, en la medida en la que está desarrollado en el programa que presentamos a las elecciones del pasado mes de mayo. Por tanto, es una moción que vamos a preparar, que estamos trabajando y que llevaremos probablemente en el Pleno Ordinario de septiembre para empezar a trabajar en estas cuestiones. Si no da tiempo que se implantaran para este ejercicio, pues para el siguiente. Pero ya que los grupos políticos también, el resto de grupos políticos, se impliquen sobre esta propuesta y que den su parecer y que, si es posible, dado la situación política que hay y numérica que hay en el Pleno, a ver si es posible que esa propuesta salga adelante. Y otra propuesta también, que va a ser elaborada por los compañeros, camaradas de la Unión de Juventudes Comunistas, que es la de la vuelta del Consejo Local de la Juventud. Se va a preparar también esa moción y esa va a ser una propuesta también concreta, un organismo que funcionó de manera muy interesante durante bastantes años en Linares, que acabó desapareciendo, y que los jóvenes, los jóvenes de nuestra organización, entienden, y así entendemos también la organización entera, que es una buena plataforma para que la juventud de Linares se vea, debata y trabaje también por la ciudad. Por tanto, estas son las primeras propuestas que se van a presentar, entre otras, que irán viéndose a lo largo de este mismo año, pero también de todo el curso político, en el trabajo que Izquierda Unida va a desarrollar políticamente en el Ayuntamiento a partir de ya, a partir del día 2, cuando ya se desmonten las casetas y vuelva otra vez la vida diaria y el trabajo cotidiano. Y ya está, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo en primer lugar quiero agradecer la labor encomiable de los camaradas y compañeros que han trabajado en este montaje de esta caseta. Todos ellos aquí hemos tenido desde 16 años el más joven hasta cerca de 90 el mayor. Mucha gente trabajando en el montaje de la caseta y yo quiero hacerle un reconocimiento a todos los camaradas y compañeros y compañeras que han hecho posible el montaje de esta caseta. Dicho esto, voy a presentar las actividades a realizar durante el transcurso de la feria. Tenemos los dos tradicionales concursos de anillas en sus dos modalidades, individual y pareja, el día 28 y 29 respectivamente a las 11 de la mañana. Anillas individual 28 y 29 parejas. Luego, durante todos los días de la feria vamos a tener un taller de artesanía a cargo del colectivo Gachisanía. Un taller donde va a haber talleres de niños, talleres de más jóvenes, en fin, un taller. Eso va a ser durante toda la feria, mañana y tarde. Luego, el día 29, tenemos una actuación del grupo Dirtidog. El día 30, tenemos otra actuación que ahora ampliará Carmelo, que es el Talé Garros, ahora Carmelo lo ampliará. Y el día 31, el tradicional flamenco nuestro, donde intervendrán la cantadora Nazaret Romero y el cantador Coronel Chico, que como sabéis, fue el ganador de Taranta del año pasado. La guitarra encomiable de nuestro amigo Juan Ballesteros y eso. Y esas van a ser las actividades de la feria. Y nada más. Bueno, pues yo, en primer lugar, decís que me siento muy satisfecha de que un año más estemos aquí en la caseta de Izquierda Unida presentando nuestra caseta. Son ya 39 las casetas que se cumplen con esta y ha sido un trabajo que ha sido posible, como ya ha dicho Felipe y el resto de los compañeros, gracias al trabajo voluntario de nuestros simpatizantes, nuestros amigos y nuestros afiliados y todas las personas que durante estos años han venido trabajando en esta caseta, tanto en el montaje como después en el desarrollo de toda la feria. También gracias a la asistencia de la ciudadanía de Linares que se vuelca en venir a celebrar la feria aquí con nosotros en este espacio abierto, lúdico, festivo y también político que es la caseta de Izquierda Unida del Partido Comunista y de la UJC. Yo quiero hablar de una actividad que vamos a hacer, como ya ha dicho Selena, este año por primera vez, que es la presentación de un vino. Esta actividad está preparada por la Secretaría de Mujer del PK, por el área de Mujer de Izquierda Unida y colaboran con nosotras también en este acto la Unión de Juventudes Comunistas de España y la Asociación de Mujeres Feministas con Fuerza de Mujer de aquí de Linares. Es una actividad que, como ya he dicho, es la presentación de un vino que se llama Levan Violet y es un vino que está elaborado por una cooperativa de mujeres. Este vino no es solamente un componente de la gastronomía de Sevilla, de la zona, sino que es también un vehículo para luchar contra la violencia de género y a favor del empoderamiento de las mujeres. La asociación que elabora este vino es una asociación de Sevilla que se llama Supervivientes de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género de Sevilla y es un colectivo que fue creado por dos mujeres que tenían en común dos cosas. Una de ellas que eran profesoras y la otra que es la que las llevó a crear la asociación era que las dos eran víctimas de violencia contra las mujeres, de violencia machista. Estas mujeres crearon la asociación con idea de ayudar a mujeres que se encontraban en la misma situación que ellas habían padecido y ayudar a las mujeres en su empoderamiento para luchar como una medida para luchar contra ese tipo de violencia. con el paso de los años ellas comprobaron que la crisis económica los recortes en políticas de igualdad mermaban en muchos los recursos económicos que tenían para hacer sus actividades y en abril de este año llegaron a la conclusión de que necesitaban alguna manera de financiarse extraordinariamente a lo que tenían y crearon una cooperativa que se llama Cooperativa de Mujeres Libres Esta cooperativa elabora un vino en la Sierra Norte de Sevilla que como ya he dicho se llama Levan Violet y vienen a presentarlo aquí a Linares el día 30 en esta caseta Estas mujeres lo que pretenden con la venta de este vino aquí en nuestra ciudad es colaborar en el desarrollo de una actividad que tienen allí que la llaman Comida en Compañía que es un comedor social para mujeres víctimas de malos tratos y sus hijos e hijas además de esa actividad tienen otras muchas actividades como son talleres cursos de formación acompañamiento acompañamiento a las mujeres en sus denuncias y otro tipo de actividades pero concretamente la venta del vino va destinada a ese comedor social del que ya os he hablado por tanto nos parece una actividad interesante desarrollar en Linares porque con la compra de cada botella que se venda en esta caseta o después fuera de esta caseta una vez que se conozca colaboraremos a que más mujeres y más hijos e hijas de esas mujeres víctimas de violencia puedan comer a diario en compañía del resto de las mujeres en su misma situación en ese comedor social la actividad el día 30 de agosto claro está el domingo día 30 a la una y media del mediodía y presentaremos el libro lo venderemos entre las personas que estén aquí y después se vino se venderá aquí también esta caseta el resto de los días que parten de feria por tanto a mí solo me queda como estas mujeres lo presentarán y hablarán de su actividad a mí solo me queda hacer un llamamiento a la ciudadanía en general sobre todo a las mujeres y a los colectivos de mujeres de Linares a que vengan a la caseta el día 30 que estén aquí el día 30 hasta el mediodía a la una y media a que compren vino a que participen en la actividad escuchen a estas mujeres porque pensamos las personas que conformamos esta caseta que también la feria también es espacio de diversión y de ocio para la ciudadanía también tiene que caber la denuncia de esta lacra social que este año como ya ha dicho Selena se está cobrando más víctimas que ningún año y que nos preocupa bastante a estas organizaciones que componemos esta caseta por tanto seguir llamando la atención a la gente de que vengan de que vengan y colaboren con nosotros en denunciar esa lacra social con cada con cada copa de vino que brindemos esa mañana y el resto de los días colaboraremos en salvar vidas de algunas mujeres gracias